Música Voy a cantar un corrido de versos una decena Para recordar a un hombre llamado Jesús Cadenas Andaba Jesús Cadenas paseándose en un fandango Diciéndole a sus amigos a esa güera yo la mando Decía Jesús Cadenas esa güera yo la mando Es dar satisfacción no se anden equivocando Decía su comadre Antonia Chabela no andes bailando Allá anda Jesús Cadenas y por ti anda preguntando Y le contestó Chabela soltando fuerte risada Y le contestó Chabela soltando fuerte risada En sus cadenas como era hombre de sus brazos Echió mano a su pistola para darle de balazos Decía su comadre Antonia compadre pase pa' dentro A tomarse una cerveza que se le borre ese intento No quiso corresponder por ninguna distinción Cuatro balazos le dio del lado del corazón Decía la güera Chabela de lágrimas derramando Venga se prié tú a mis brazos Sígueme Jesús amando Andaba Jesús Cadenas más enojado que un gallo Esas trenzas de Chabela son riendas pa' mi caballo Ya con esta me despido abrochándome una escuela Aquí se acaba el corrido de cadenas y chabela Teníaολo Se distracta a mi caballo VengaEN Be The Hooine Con esta me despido abrochándome una escuela En su experiencia Con esta me despido abrochándome una escuela O espíritu Esas trenes de Chabela Con esta me despido abroch syrup وا